El culto mediático, conformado por las grandes corporaciones económicas, construye realidades para favorecer sus intereses, usa la mentira como arma y oculta la verdad con el objetivo de garantizar su dominación y hegemonía. El inicio de la hoy en día mayor agencia de noticias del mundo, Associated Press, es en 1948, mediante un acuerdo de noticias por telégrafo entre representantes de seis periódicos de Nueva York. Solo en Estados Unidos, 5.000 estaciones de radio y televisión, como también 1.700 periódicos, utilizan las noticias e imágenes que les suministra la agencia Associated Press. Es servidor de 15.000 organizaciones de noticias de todo el mundo. Apuesta por un mundo asfixiado bajo una montaña de imágenes, denunciando y consagrando los escenarios, siempre según su línea editorial de centro-derecha. Lidera al resto de consorcios mediáticos como agencia de fotografía. En esta delirante fase mediática, la conciencia que se pretende crear con fotografías sobre Venezuela y el líder de la revolución, manipulan disfrazando como casuales imágenes de una clara intencionalidad política fomentando el menosprecio, el desasosiego y el caos. El culto mediático siempre elige la mentira.